Y llegué con el baile de la ricotona Toma ¡Harmonía 10! ¡Ata! Mira como se menea a ritmo sabroso de la ricotona Y mueve y mueve como batidora Y gira y gira con la ricotona Sigue y no pierdas los pasos y mueve el ritmo de la ricotona Y gira y gira como batidora Y mueve y mueve con la ricotona Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo vea sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo vea sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Mira como se menea a ritmo sabroso de la ricotona Y mueve, mueve como batidora Y gira y gira con la ricotona Sigue y no pierdas los pasos y mueve el ritmo de la ricotona Y gira y gira como batidora Y mueve y mueve con la ricotona Y lo mueves pa' aquí y lo mueves pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueves pa' aquí y lo mueves pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo vea sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo vea sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Sabroso Desarmonía 10 Original No copia Y lo mueves pa' aquí y lo mueves pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueves pa' aquí y lo mueves pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo vea sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo vea sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Y lo mueves pa' aquí y lo mueves pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueves pa' aquí y lo mueves pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueves pa' aquí y lo mueves pa' allá Y lo mueves pa' aquí y lo mueves pa' aquí y lo mueves pa' allá